que me vuelven a fortuna volveré a sentir la silla de mi si no está el camino no debería seguir a menos el sol pero no el amor que no exista espacio en tu cuerpo y no se más que el suor vamos descubrimos hoy te escribo a ti desde el fondo de mi corazón me corre a todo el mundo y en un segundo lleno a la bandera de una lucida la teoría de la moría no debería sentir la silla de mi si no está el camino por donde debería seguir a menos el sol no debería ser que no exista espacio entre tu cuerpo y yo siempre estoy solo no debería seguir no debería seguir no debería seguir la silla de mi la silla de mi si no está el camino no debería seguir en tu hermosa no debería seguir dicen que yo no cuando quede porque no te volará sangre en mi sabor como la fernura no debería seguir no debería seguir en tu hermosura en tu hermosura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!